Hey, we're really excited and thankful to have the news crew from Telemundo, Denver, into the gym last week. Check this out. En el comienzo del mes de la mujer, resaltamos a las mujeres que buscan desarrollar herramientas para defenderse de cualquier ataque que puedan enfrentar. Sí, Esman y nuestra compañera Katie Castillo visitó un centro de clases de defensa personal donde nos muestra varias técnicas y también la importancia de saber cómo utilizar estas destrezas. El día de hoy nos transportamos a unas instalaciones en donde se practican clases de defensa propia. Estaré compartiendo con ustedes lo que aprendí en clase y por qué debería de confiarlo. Acompáñenme. Mira, para mí la defensa personal es una necesidad. Gina lleva años tomando clases de Krav Maga y defensa personal y lo ha logrado incorporar en su estilo de vida. Yo crecí como muchos latinos, recibiendo violencia, cosas muy duras, entonces saber que me puedo defender y puedo defender a mi familia no tiene precio. Nos dice que no es necesario ser atleta o estar en forma y que personas de todas las edades se unen. Desde las personas mayores hasta los más pequeños. La clase es muy divertida y aprendo cómo defenderme. Sí, soy más fuerte. Ellas son hijas de Gina y también han logrado seguir su ejemplo. Nosotras las mujeres, yo diría más las latinas, nos dicen desde niñas que tenemos que ser femeninas, que tenemos que ser delicadas y mientras tanto los niños se están dando puños y patadas. Entonces, para el hombre es más natural dar un golpe y lo golpeen que para nosotros las mujeres. John es entrenador y dueño de la escuela Rocky Mountain Self Defense and Fitness y lleva 30 años en el mundo de las artes marciales. Me demostró algunas técnicas y nos dice que muchas veces un atacante no es necesariamente un extraño. También nos dice que algunas personas tienen conceptos erróneos sobre la importancia de aprender a defenderse. Creo que muchas personas en general no creen que lo necesitan. Es importante ayudar a comprender la cultura de la defensa personal y acostumbrar a la gente a esa incomodidad. Una técnica podrá salvar una vida. Durante sus entrenamientos, John también enseña sobre las consecuencias legales y cuándo es apropiado usar la fuerza. Cuando vemos que las personas no están preparadas o ni siquiera educadas sobre cuándo pueden usar la autodefensa y que sea justificable. Y es que la preparación es clave, sobre todo porque las desgracias pueden ocurrir cuando uno menos lo espera. Obviamente te quieren poner en buen estado físico, quieren que crees resistencia, hacerte más fuerte, pero también ellos quieren que aprendas a defenderte estando cansado. Para Gina, más que aprender sobre estas técnicas, ella tiene metas profesionales. Mucha gente entra solamente a aprender defensa personal. Para otras personas que se ponen un poquito más de presión como yo, que quiero llegar a ser cinturón negro. Bueno, ha llegado el momento de despedirme. En muy poco tiempo aprendí mucho y recuerde que una técnica puede cambiarle la vida. Bueno, me encantó, sí. ¿Ves? Una técnica es tan importante. Me pongo a pensar viendo el reportaje, obviamente, ¿verdad? Veo a Gina, a Katie también participando en eso, aprendiendo esas técnicas. Siento que es muy importante, especialmente siendo mujer. Lamentablemente, Yesmani, veíamos cómo secuestraron a una mujer. Tal vez una técnica como esta. Y no que sea nuestra responsabilidad tampoco, ¿verdad? Porque, obviamente, no somos culpables de un ataque, somos víctimas, pero es importante saber cómo defendernos. Yo respetaba ya a Gina, pero ahora le voy a empezar a agarrar un poco de miedo a Katie. ¡A Katie! Ya la vi como logra. Cuidado con Katie. Comenzó ese reportaje dando golpes y terminó esquivándolos. Muy bien, ¿no? Y bueno, agradecemos también a Efren, que acompañó a Katie a tomar todas esas imágenes de cómo se daba una clase. Sé que había muchos elementos. Las hijas de Gina, explicando cómo a esa edad ya van desarrollando y se sienten más fuertes. Sin duda, el deporte es salud, dicen por ahí. Sí.